¡Hey! ¿Qué pasó? Hola, bienvenidos a lo que es otro bonito video Video de preguntas Video de... Ahora sí que... Preguntas, ¿no? Ok, esta pregunta no me la hicieron tal cual como ahorita Como se las voy a poner yo, como sale en el título Si no es un derivado a la misma pregunta que me han hecho Me han estado pidiendo bastantes veces la construcción de cierto youtuber De cierta persona en sí Y pues por eso es que saqué este video Ok, gente, les cuento La pregunta es sencilla ¿Por qué ya no haces tantos pixel art de youtubers y cosillas así? No sé si se han dado cuenta Pero ya es muy raro que yo haga pixel art de youtubers O de algo referente a lo que es el minecraft Pero con alguien que ocupó lo que es una skin, ¿vale? Ok, hay dos razones Es importante realmente Una Varias de las construcciones que yo llego a hacer En lo que es este... El minecraft Si se han dado cuenta Hago personajes de lo que son videojuegos De series De animes De caricaturas Bastantes cosas Personajes tal cual de cierto... De ciertas cosas que les acabo de mencionar, ¿no? Y realmente... Hay muchas veces Que cuando hago un youtuber Es porque Esa persona le fue bien en minecraft O algo así En videos O en streams Y tiene su skin Y todo lo que tú quieras Pero Después abandona el minecraft Y ya no es lo mismo Varias de las personas A las que yo he hecho youtube O sea Que he hecho de youtuber O sea Skin youtuber Sin mentira Alrededor del 80-90% Ya ni siquiera juega minecraft O ya ni siquiera Hace youtube O ya ni siquiera hace contenido del minecraft Pero como hicieron bastantes cosillas De lo que es este De minecraft en su tiempo Pues me pidieron sus Sus skins, ¿no? La gran mayoría de todas las personas Que yo tengo dentro de la lista de reproducción Ya ni siquiera juega El minecraft O se cambiaron de juego Se fueron, no sé Este A otros juegos indie Se fueron a A muchos se fueron a roblox A Pues a hacer puros streams De otros juegos O sea Teóricamente El 80-90% De todas De todos los skins Que yo he hecho Este Pues ya ni juegan eso, ¿no? O sea Si, si me explico Si me explico Es por eso O sea Realmente es por eso Que ya tampoco Ya no hago tanto youtuber Porque Siempre lo hago Y pues Desaparecen O sea Desaparecen bastantes Y ya como que no La otra es Que a veces agarran Un personaje Que posiblemente A lo mejor Le pudo haber ido mejor Hablando de Por ejemplo Agarran un personaje Hace cuenta Que llega un youtuber Y diga Yo quiero hacer un skin Como de Foxy Y yo ahora soy Foxy YouTube Y resulta que Pues ese youtuber Se abandona El mismo YouTube Y todo Pero pues El hecho de replicar Esa misma skin Pero con el nombre Real de Foxy Muchas personas Incluso me dicen Ah pero se parece Al youtuber tal Cuando realmente Le agarró El personaje Que pues Pues ustedes saben ¿No? Pues ustedes saben Por eso es que tampoco Ya casi no hago youtubers Si me caen bien Bastantes personas Que hacen lo que son Este Bueno Que hacen contenido De minecraft Of sub Bueno Actualmente ¿No? Pero No lo juegan tanto O sea Ahora si que las personas Que harían ese tutorial Creo que serían Personas Que son fans De esas personas Y realmente No O sea No No hay un No hay un Este Como decirlo Un pequeño gancho Para que las personas Nuevas Llegasen al canal Con un Video de youtuber Según yo A mi punto de vista Si ustedes Creen O piensan Que estoy mal Pues dejamos En los comentarios Pero ¿Ustedes que piensan? Muchas personas Me piden Un youtuber Como tal Un streamer Actualmente Ya me piden Más stream Que youtuber Este Pero lo hacen Porque está bonita La skin O lo hacen Porque quieren Hacer Un Como Un templo A esas personas Y al final La persona A la que le hiciste El templo Ni siquiera Se enteró Que le hiciste Un templo También Por eso Casi no hago Lo que son Los Los Skins De youtuber O sea Si Algunos Si son Fáciles Algunos Si son Muy Originales Yo los Skins Originales Realmente Si los Hago Me Me llama la Atención Cuando hago Un skin Este Original Pero cuando Es a veces Una Una Pequeña Copia De algo Que ya Existe Pues como Que no Como Que no Es De mi Me agrada A veces Hacerlo Por eso Es que Lo de Youtubers Los he dejado Un poco Al lado Y me he dedicado Más en las Series Me he dedicado Más en los Videojuegos En los Animes Porque el Personaje De la Serie Del Anime Pues es Un Personaje Que nunca Va a Cambiar En cuanto A lo Que es Este O sea No vamos A ver No vamos A ver A personajes De Dragon Ball Dentro De la Saga De Marvel O Personajes De Marvel Dentro De la Saga De DC Este Pues Por obvias Razones ¿No? Eso quiere Decir Que pues Siempre Van a Estar Ahí Dentro De Lo Que es El Personaje Y El Personaje Se va A ir Adaptando Con El Tiempo Pero Pues Va A Existir Para Hacer Lo Que es Un Skin O sea No No Tienen Como Que Esa Fecha O Ese Tiempo De Vida Como A veces Los Youtubers Que Empiezan Con Youtube Y Hacen Sus Monitos Y Hacen Sus Skins Bien Chidos Y Todo Pero De La Noche A La Mañana De Haber Subido 30 Videos Al Mes Empiezan A Y A Veces Incluso Solamente Suben Un Video A La Semana Y Es Como Que Bro Pues Como Que Bro Que Uno Que Que Puede Hacer En Esa Circunstancia A ver Necesito Una Miniatura Voy a Poner Ahora Esta Así No Acá Ver Acá Así Así Miniatura Got Y Claro Que Si Por Eso Es Que Yo En Cuanto A Lo De Los Youtubers No Es Que No Me Gusta Hacerlo Si No A Veces La Originalidad No Hay Y A Veces La Persona A La Que Luego Me Piden Ni Siquiera Juega Este Youtube O O No No Solamente Se Agarró Una Skin Al Azar Y Dijo Este Es Mi Skin O No Se Si Ustedes Sepan Pero Por Ejemplo Este Es El Benjamim Carmine Benjamim O Anthony La Verdad Pero No Había Es 15 En El 360 Hace Años Y Por Eso Me Quedé Con Este Porque A Mi Me Me Gusta Mucho El Gears Por So Me Quedé Con Este Pero Yo Dije Este No Es Mi Skin El Que Realmente Es Mi Skin Es El De Acá Este De Acá Ese De Allá Ese Yo Lo Hice Me Tardé Unas 6 8 Horas Haciéndolo Parece Sencillo Pero Cuando Haces Uno Desde Cero Pues Es Muy Difícil Yo Me Tardé Un Rato Haciéndolo Y Mira Que Bonito Pero Esa Esa Es Una Skin Original Hay Personajes Que También Tienen Su Skin Original Y Pues Eso Es Genial Pero Hay Otros Personajes Que Literalmente Agarran Un Pedazo De De Un Juego De Algún Anime De Algún Este Del El Mismo Minecraft Ponen Este No Es Un Zombie Un Algo Y Ya Es Mi Personaje Como Que No Como Que No Vale Si Ustedes Quieren Que A veces Haga Otro Pixel A Youtuber Pues Van A Tener Que A A Vezes Pacientes Porque Pues Por Estos Motivos Uno No Se Personas Pero Después De Eso Ya No Va A Tener Referencia A Lo Que Es El El Vídeo Si Me Explicó Por Eso Es Que No Se Puedan Hacer Esas Cosillas Que Ustedes Me Piden A Vezes De Los Youtubers Muchas Veces De Los Vídeos De Youtubers Pues Ya Ni Si Tienen Vistas Y Todos Y Ahí Están Ahí Están Por Ahí Andan Pero Para Que Ustedes Vean Más O Menos Cómo Se Maneja Lo Que Es El Youtubers Vale Si Tienes Alguna Duda Alguna Pregunta Con El Cual Quieras Comentar Aquí Abajito Pues Estaría Genial Que Lo Hicieras No Me Queda Nada Más Que Decirles A Todos Muchísimas Gracias Por Bye Bye Bye